¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Y sí, tal y como has leído en el título, se confirma 100% verificado aquí por Toti o Elopi. Tenemos un par de fichajes en el Sporting, tenemos dos jugadores que ya fueron presentados y que vamos a hablar un poquitín de ellos, entre otras cosas salseantes, como posibles fichajes, la movida del Twitter del Sporting, algunas cosines de otros equipos, bueno, un poquitín de todo, ¿vale? Vamos a tocar aquí temas relacionados con el Sporting, así, centrales, principales y luego algo que salpica, un poco que salpica por aquí, un poco que salpica por allá. Antes de nada, como siempre, un buen like ahí si te molen los fichajes, ¿vale? La encuesta, ¿crees que estos dos jugadores, Bergantinos y Estefan Chepo o Estepovic, son buenos para el Sporting? Déjame un buen like y abajo argumentamelo. Y si eres nuevo, pues tan fácil como que aquí abajo, ¿vale? Das al botón de suscribir a la campana que te diga, ¿quieres activar notificaciones? Claro que sí, papu, que si no me vais a YouTube. Y a lo mejor actives y tampoco te avisa, pero, por activarlo, no vas a perder nada porque llegue completamente gratis. Vamos a ver si podemos llegar a los 723 likes en este blog y, sin más dilación, vamos a empezar a hablar de los fichajes del Real Sporting de Gijón. Empezamos por el centro del campo, chavales, por la medular, por la zona de máquinas. Alex Bergantinos, viene del Deportivo de la Coruña, 32 años, un tío que a priori viene aquí a currar fuertemente. Me gustaría poder daros una opinión juzgándolo por mí mismo, pero, si os digo la verdad, no lo vi jugar lo suficiente como para poder sacar una valoración previa o una valoración así un poquitín objetiva de mí. Así que, por lo que me dijo muchísima gente del Deportivo de la Coruña, pero cuando digo mucha, ye que ye, mucha, ¿vale? Me comentaron que hay un tío súper implicado, un pavo que... Lo que vi siendo creativamente o elaborativamente o de cara al gol... Como que no, pero que lo que ye, estar ahí en el medio del campo, stopper, cortar y jugar en corto y rápido, que es nuestro hombre, ¿vale? O sea que, un tío físico potente que corta, destruye, da la pelota y se olvida y mantiene la posición, haz cobertures y demás. ¿Qué me parece a mí? Que pues ser un Sergio V2 o algo así. Con lo cual, Sergio Álvarez, Vergantiños, medio centros con un creador por delante, un Moy Gómez que tiene un poquitín enchufado, un Víctor Rodríguez, un Endy, Pablo Pérez, algo así, algo que tiene un poquitín de magia, un poquitín de desborde, de pase, algo así. Incluso, oye, si traen algo pues habrá que mirarlo. Pero bueno, de lo que tenemos, yo creo que media puntas son los que tenemos, Moy, Víctor, Pablo Pérez y Endy, así a principio, en principio yo creo que es lo que hay. Bueno, pues a ver qué tal funciona, Vergantiños también puede jugar de central, no sé qué número va a llevar, no tengo ni idea, muchos dicen que va a llevar el 4 de Mere, yo no lo sé, no sé lo que va a llevar a la espalda, pero bueno, en cualquier caso, bienvenido Vergantiños, yo creo que tiene un buen fichaje, un tío con una, no sé si tiene cuatro ascensos de segunda a primera, que, oye, experiencia en ello ya tiene, y bueno, pues un pavo que además viene a jugar en primera, que el año pasado no jugó muchos partidos, pero sí que jugó unos cuantos, y nada, pues bienvenido y a currárselo, a currárselo ahí, a ganarse el puesto. Vamos con el siguiente, hermano. Yo, tío, Estefan, Chepu de mi vida, es Cepovic. ¿Qué os puedo decir de Cepovic? Pues básicamente, un pavo que vino aquí, que marcó 23 goles, y no marcó más, porque en la segunda, muchos también diciéndolo, en plan, no, porque la segunda parte de la liga no marca este goles y tal, es que ahí, fue cuando se empeñaron en ponerlo de extremo izquierda, ¿vale? Fue cuando dio la vena de Cepovic, extremo izquierda, para que pueda jugar Lekic de delantero-centro, y ahí lo reventaron. El Notas, cuando jugaba de delantero-centro, 23 papus, 23 bolines al hoyo, un tío que ya rematador, envergadura ya bastante, bastante bueno, bastante potente, además tiene técnica, no sé, yo creo que hay un delantero que para segunda, que nos va a venir de cine. También, tales dudes, hostia, es que lleva unos años que no hace nada, que no sé qué. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Bueno, el tío sabe que aquí que lo hizo bien, el tío sabe que aquí la gente va a quererlo y va a apoyarlo ya desde el principio, porque ya lo demostró, porque ya lo hizo bien, y a poca confianza que tenga la gente, pues, o sea, la gente va a apoyarlo, va a dar confianza y él con confianza, yo creo que nos lo va a hacer muy bien. Aparte, me molaría mucho, me molaría mucho que se pudieran llegar a entender este Povic con Castro, en serio, creo que puede ser una delantera sublime, no sé si vosotros estaréis de acuerdo en comentarios, ya sabéis que yo os leo y os intento responder prácticamente a todos, en el primer día de vídeo normalmente respondo a todo el mundo, o sea, hoy, según lo esté subiendo, ya es raro que no responda, y a lo largo de mañana responderá a los demás. Con lo cual, este Povic, 23 goles, en su último curso, aquí, estos dos años que tuvo, dos o tres años por medio de trámite, que, ya verdad, que no hizo grandes cosas, pero yo confío mucho en que venga aquí, 27 años, un tío joven, aparte cuesta, si no me equivoco, ya en medio millón de euros la operación para esta temporada, que hay una cesión, al igual que Bregantiños, Bregantiños no sé cuánto cuesta exactamente, y una cesión también, que no lo dije, pero bueno, y una cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso por unos 1,8, con lo cual saldría, pues, por 2,3 más o menos, si subimos a primera, ¿vale? Creo que puede ser un delantero válido, con lo cual, yo creo, yo, repito, yo, porque ahora llegaréis, no tienes ni puta idea, papu, que puede ser verdad, que puede ser verdad, pero yo creo que nos va a funcionar, tíos, hay que de confianza, hay que dar ahí un voto ahí de que vuelva el mejor Chepu, delantero, centro y a mirlear, y los 23 mirlos van a quedarse atrás, yo digo que va a marcar mínimo 25, vosotros abajo, opinad. Más temas salseantes, porque de fichajes ya no hay más, de momento hay estos dos, a la espera de que llegue, pues, algún central, o algún medio centro, incluso, pues, el que llegue algún delantero, un extremo, no sabemos con qué nos deleitará tu tío Torrecilla, pero bueno, en cualquier caso, hay que esperar. Meré, Meré, chicos, Meré, va a salir, va a salir al 99,8%, CDU, no sé a dónde, ya sabéis que está sonando muy fuerte Málaga, en teoría, ya sabéis que hay una sesión con la cual el jugador automáticamente renueva una temporada por el Sporting, y el año que viene, si volvemos a primera, pues, él vuelve. Y la única opción viable, que sea sin venta, en teoría, con venta, se remiten a la cláusula, que son 15 kilos, ¿vale? No sé si alguien nos pagará, pero bueno, en cualquier caso, Meré, Novatar, de momento tenemos de centrales, en el primer equipo, a Julio, a Babín, y luego a Juan Rodríguez y a Pelayo, ¿vale? Que me dé cuenta yo, sin contar que Lillo fue a jugar de central, o que el mismo Beragantinos fue a jugar de central. Meré, eso, chicos, ir despidiéndoos de él, esta temporada no va a estar aquí. Otro que no va a estar aquí va a ser Top primo a Morevieta, que ya está para Argentina, ¿vale? Marchó del verano de aquí, que bueno, tampoco hay que sea un verano muy espectacular, porque hoy está lloviendo y hay 18 grados, no pasa nada, se pira para Argentina, ¿vale? Se va para Independiente, él ya marchó para allá, él dijo, eh, ha trabado por culo al Sporting todavía no se pronunció, no dijo realmente en plan de, sí, bueno, vamos a venderlo o va a marchar gratis, o no sé, él marchó para Argentina y dijo, yo me piro de aquí, no hago pretemporada y en lo que hay, o sea, que estarán en arreglos entre ellos, pero vamos, que a Morevieta no va a seguir en el Sporting, nos ahorramos también una ficha muy tocha, muy tocha, muy tocha, porque si no me equivoco, debía de tener de los fiches más altes en primera, con lo cual, en segunda iba a ser lo mismo, y bueno, hay que esperar ahora a ver en qué acaba, si al final sacamos algo de pasta, que lo dudo, marchando Pichu y Nacho Cases gratis, no creo que saquemos pasta por a Morevieta, ya sería un logro de la hostia, ¿vale? Pero bueno, ahí está, tu tío Morevieta, a ver en qué queda. Y un par de jugadores que están ahí en el aire, que está sonando, como que puede haber oferta, como que puede haber interés, como que puede haber acercamiento de posiciones, que son, Miquel González de la Real Sociedad, bueno, ex de la Real Sociedad, no te encuentras tú, pero bueno, también dicen que está el Eibar detrás de él, con lo cual el Eibar está en primera, el Sporting está en segunda, no sé, no creo yo que él elija venir aquí, pudiendo ir a el Eibar, no lo sé, no lo sé, eso depende de él, a ver en qué queda. Y otro que está sonando, y es Jonathan Cabral, que es el hermano de Cabral, el que está en el Celta de Vigo, que bueno, eso no en plan de tiraron el nombre, porque por lo visto, desde su equipo del Olimpo, que se llama el equipo, dijo que había negociaciones con el Sporting, vete tú a saber si será este Sporting, si será el de Portugal, Torrecilla dijo que él no sabía nada de eso, yo creo que Torrecilla está siendo bastante transparente en lo que son ruedas de prensa, cosa que Nicolásin era un zorro de la Virgen, que no te decía nada, ¿vale? El Nicolásin tiraba bombes de humo y se lavaba los mares, Torrecilla por lo menos pregunten y oye, Mere, Mere, tenemos esto, a Morebetta hay esto, Fulanito hay esto, ¿vale? O sea que, bien lo que hay de momento Torrecilla, por esa parte, me está gustando bastante, también Herrera, que lo veo muy bien en los vídeos que pasa la peña por Twitter y demás, y bueno pues estos dos jugadores que son los que están sonando de momento, ¿eh? Que yo sepa, a lo mejor vosotros sabéis alguno más, ya sabéis, en comentarios. Y otras cosas que es así, un poquitín random, un poquitín menos importantes en cuanto a que no oye nada de fichajes al Sporting, ¿vale? La primera y es que Alex Menéndez se va para el Reus, ¿vale? Yo desde aquí quiero desear toda la suerte del mundo a Alex Menéndez, en el anterior blog os comentaba la operación que hubo con el Girona, cuando él fue para allí se lesionó en el entrenamiento y la liaron brutal, tuvo que quedar sin equipo, tuvo un año en blanco y bueno, después de recuperarse, pues acaba de firmar por el Reus, con lo cual, desde aquí Alex, toda la suerte del mundo, espero que puedas ahí ganarte un puesto y que te salga todo genial porque el chaval se lo merece, ¿vale? Como segunda cosa, que también os quiero comentar, creo que mañana viernes, o a lo largo de mañana o el sábado, no sé cómo va la movida, va a salir la equipación del Sporting, con lo cual en cuanto sepamos algo, sacamos ahí un vídeo y le damos cera, ¿de acuerdo? A ver qué tal está, a ver si mola, si no mola si mantiene, si es conservadora si peguen un giro de la hostia, ver veremos, con lo cual estar atentos porque ya os digo la equipación del Sporting para segunda, pues yo digo que algo cambiará, la negra igual no y en negra, la primera no creo que den muchas vueltas porque tampoco hay mucho más que hacer, pero bueno no adelantemos acontecimientos y lo veremos próximamente, creo que mañana pusieron algo en Twitter de que va a haber una movida por Gijón o algo así, con lo cual, si estáis por Gijón a lo mejor hasta veis algo por ahí, bueno si sé algo más, os aviso mañana Lo último de Twitter, ¿vale? Una sacada que desde aquí, ya sabéis que yo suelo ser bastante crítico y suelo decir que les cosas del Sporting, les caen mal les digo normalmente, pero es que hice una cosa bastante guay hoy y sobre todo que os va a molar mucho a vosotros porque sois de muchos equipos, ¿vale? No sois todos del Sporting, aunque me veáis a mí, sois de otros equipos de primera o de otros equipos de segunda o de varios equipos, ¿de acuerdo? y hizo una cosa muy guay el Sporting que fue hoy, dedicarse en Twitter a poner mensajes a todos los equipos de la liga adelante pues yo que sé, que si dentro de poco vamos a veros preparar no sé qué, que nosotros llevamos sidra a los de Lugo preparar el pulpo que vamos con la sidra y mola porque los equipos entre ellos se contesten y queda guay, tío, haces un poquitín de un poquitín ahí de joder amistad yo que sé, no sé cómo decirlo, ¿vale? Un poquitín de de feeling, de que, de salseo en general pero el tema salseo, salseo, salseo bueno y os recomiendo de verdad que vayáis a velo y es que justo el último equipo que dejó pa' mandar un mensaje fue al Oviedo, evidentemente a los del pueblo de al lado evidentemente había que dejarlos por los últimos pero también llevaron ahí, eh, una cosa un vídeo dedicado, o sea gracias tenían que dar, ¿vale? aunque bueno, también os digo que el Oviedo no sigue ni al Sporting, ahí veis es que están por encima, ya sabes, amigos ellos están por encima, son... brutal, pero no vamos a entrar en temas salseantes de momento ir ahí, ir a ver ese vídeo os recomiendo que lo veáis de verdad y sobre todo que abráis el tuit y que os pongáis a leer los comentarios, ¿vale? yo dejé uno ahí en plan pa' picar un poco a la peña la verdad que un poco que se calentaron a la muerte puse en plan algo como probes eh... ellos pa' ellos y un lujo no jugar contra nuestro filial bueno, algo así no me acuerdo exactamente lo que puse bueno una su puta madre ahí me cayeron palos por todos los lados pero bueno ya lo que hay ya lo que hay están ahí las pitufadas atentos ahí eh... que te meto un catelope no me calientes al personal no pasa nada, hermano no pasa nada this is a game I love this game madafaka pero bueno ya lo que hay ir a ver ese tuit ir a salsearlo un poco marcaros unos retuits ahí y demás y ya me comentáis por aquí abajo también y hasta aquí el vídeo, hermano hasta aquí el vídeo menuda chapa de vlog yo creo que, bueno toqué bastantes temas bastante rápido bastante ameno dando mi opinión dando mi valoración y ahora quiero que me deis la vuestra como siempre os digo si sois nuevos suscribiros campana pim pam pum el mismo cuento de siempre y si te ha gustado el vídeo pues déjame un buen like hombre déjame un buen like y esas del Albacete del Reus del Valladolid del Lugo que voy a ir ahí voy a fartucam a pulpo hermano cultural leonesa preparadme el húmedo que voy a bajar a pinchu ya lo que hay Barça B ey también todos Cádiz el Cádiz madre mía y Granada también hay muchos viajes hay muchos viajes este año hay muchos viajes lo dicho nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos cracks de crics de cracks de crux y pues es por ti pues es por ti pues es por ti pues es por ti guys además voy de azul voy de azul pitufo chaval pero que pasa manes que yo te lo veo ahora voy mimetizándome voy mimetizándome hermano